Conocí a la linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorando y cariñoso a verla Y al contemplar sus ojos mi pasión crecía Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones, blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente que ama Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Siempre serás el amor de mi vida desde el día que te conocí Y por sobre todas las cosas, mi corazón quedará grabado Con el sentimiento para ti Siempre contigo Yo le dije que de ella tan solo estaba enamorado Que sus ojos como dos luceros me habían fascinado Que cuando a solas pienso en ella, mucho más la quiero Ay morena, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones, blancas y rosas como una flor Un cariño y un corazón que siente que ama Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices, seremos los dos